Hola pequeños merluzos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón Nada más la fe se lo comió su papá, su hermanito Zeus se fue a salvar Su tridente un arma letal, se convierte en rey del mar Es formido, es piril, mal marido, provoca terremotos Dios seguido, tiene hasta un delfín Siempre viva gigantes con gran valor, él es Poseidón Conseguir ciudades es su pasión, Poseidón Contra Zeus conspiró, y Zeus le castigó Con Apolo construyó, una muralla en Troya Como nadie les pagó, Poseidón se cabreó, envió una inundación, se les fue la olla A Demeterá, posada, sin descansar Ven pa' acá Morena, para allá Como llegó a puedo escapar, a mi hija hay de encontrar Pero él se transformó, en hotel Y ya imagínense el resto, dime que el caballo no eras tú Y tuvieron Poseidón Transformado en agua de Pecundón, él es Poseidón Yo soy Poseidón A veces realiza una buena canción, Poseidón Atenea descubrió, a su tío Poseidón Dándose un revolcón, con su sacerdotisa Se enfadó y la convirtió, en un monstruo muy perón A una cueva la mandó, lejos de su vista Fue Perseo y le hundiñó, un meneo y le arrancó la cabeza Y del cuello al monstruo le salió Un pedazo de un gira Va teniendo hijos de dos en dos Él es Poseidón Yo soy Poseidón Es como su hermano, tal vez peor Poseidón Y recordad, cuando vais al baño y os salpica un poquito Es Poseidón, dándoos un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!